El Parlamento Europeo ha enviado un potente mensaje al Kremlin sobre su aislamiento internacional y sobre las consecuencias judiciales que puede tener el conflicto con Ucrania. En una resolución por amplia mayoría, el Parlamento declaró a Rusia estado patrocinador de actos subversivos. Aunque esto no tiene consecuencias jurídicas directas, se considera una fuerte señal política de ataque directo a Rusia. Sin embargo, declarar a un país como patrocinador de actos subversivos no está previsto, en principio, por la Unión Europea, ya que no existe un marco legal para ello. Para hacerlo, los indicadores de la resolución toman como ejemplo a Estados Unidos, que ha incluido en su lista a Cuba y Corea del Norte, entre otros. Los detalles a continuación. Necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de prensa internacional. Juntos, construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, ha aprobado una resolución que etiqueta, ataca e implica directamente a Rusia como un Estado patrocinador de actos subversivos. La parlamentaria señala que el ejército ruso supuestamente ataca objetivos civiles en Ucrania, incluyendo infraestructura energética, hospitales, escuelas y refugios, lo que constituye una violación del derecho internacional. Claro, se avalan del derecho internacional cuando les conviene. El documento fue respaldado por 494 eurodiputados, mientras que 58 votaron en contra y 44 se abstuvieron. La mayoría de los eurodiputados españoles han votado a favor, mientras que Miguel Urbán, de la izquierda, ha votado en contra. Se han abstenido María Eugenia Rodríguez Palop, de la izquierda, y Diana Riva y Ernest Urtasun, de los Verdes. Pero no solo el mundo está a favor de etiquetar a Rusia de esa manera. La resolución provocó discusiones en todos los sectores políticos. Parte de los socialdemócratas lo consideran políticamente un despropósito y temen que dificulte aún más las negociaciones con Rusia. También es un dolor de cabeza para los democristianos y para los verdes. El grupo demócrata dijo finalmente que votó desde el comienzo de la guerra por sanciones más duras contra Rusia, es decir, están de acuerdo con un conflicto a mayor escala sin considerar las terribles consecuencias. En consecuencia, Pedro Márquez, presidente del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, dijo, no hay duda de que las atrocidades son un intento de aterrorizar a la población. Y continúa su ataque asegurando que Rusia quiere hacer que a la gente le sea imposible pasar el invierno. Además, culpa al Kremlin de dejar a Europa sin calefacción ni electricidad. Esto no es nada menos que un crimen de guerra, hay que parar a Rusia y responsabilizarla, así recalcó el socialdemócrata. Por su parte, el eurodiputado húngaro Balas Idbegi, cuyo gobierno es uno de los pocos que siguen siendo afines al presidente ruso en Europa, dice que hay que centrarse en poner fin al conflicto. La Unión Europea debería poner el énfasis en conseguir la paz y conseguir un alto el fuego lo antes posible y luego una situación que acabe con la lucha, que acabe con el conflicto militar, así ha definido el miembro de FIDERS, el partido de Víctor Orbán. Se trata de un paso simbólico, dado que la resolución tiene carácter jurídicamente no vinculante. Además, más allá de esta nueva etiqueta, los eurodiputados también quieren que la Comisión Europea y el Consejo actúen con más firmeza. Es por esto que los diputados del órgano legislativo del bloque comunitario instaron a los estados miembros a elaborar un nuevo marco jurídico para poder designar como patrocinador de actos subversivos a todo un país. Una de las posibles soluciones sería crear leyes específicas, apunta el político encargado de la redacción del texto, Andrius Kubilius, del Partido Popular Europeo. Pedimos a la Comisión y al Consejo que desarrollen instrumentos jurídicos especiales, porque de momento la Unión Europea no tiene una normativa de este tipo. Como por ejemplo los estadounidenses, que tienen una ley especial sobre la designación de los estados que patrocinan los actos subversivos. Por lo tanto, también decimos que hay que aislar a Rusia cada vez más mientras utilice este tipo de medios amenazantes, ha asegurado el ex primer ministro. En consecuencia, expresa Kubilius, el objetivo del texto es empezar a declarar a cualquier país que no siga las órdenes de la Unión Europea en un patrocinador de la violencia. Ahora bien, ante la posibilidad de que esta declaración suponga un obstáculo a las negociaciones entre Kiev y Moscú, aseguró que no habrá nada que negociar antes de que Rusia retire sus tropas. Lo único negociable por ahora es el pago de reparaciones del conflicto de Rusia con Ucrania, afirmó. Actualmente, la lista de organizaciones de actos subversivos de la Unión Europea, lanzada tras los atentados del 11S en Estados Unidos, solo permite incluir a organizaciones e individuos específicos. Este cambio de postura en la política exterior europea requeriría contar con el visto bueno de los 27 países miembros. Hasta ahora incluye a 13 personas y 21 entidades como el Movimiento Palestino Hamas, el brazo militar del Partido Libanés Hezbollah, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán o el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, entre otros. En este mismo contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se ha negado hasta ahora a incluir a Rusia a pesar de las resoluciones de ambas cámaras del Congreso instándolo a hacerlo. El Departamento de Estado de Estados Unidos designa actualmente a cuatro países, los cuales son Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria, como patrocinadores estatales de violencia, lo que significa que están sujetos a embargos de exportaciones de defensa y restricciones financieras. Aparte de exigir enmiendas legales, el Europarlamento llamó a un aislamiento internacional integral de Rusia, al tiempo que abogó por reducir al mínimo absoluto necesario los contactos diplomáticos a todos los niveles. Los eurodiputados también piden a los gobiernos de la Unión Europea que aceleren el proceso para completar una nueva ronda de sanciones contra el Kremlin. Pero la votación no es vinculante, lo que significa que los Estados miembros pueden decidir en última instancia si la ignoran o no. También quieren que, junto con la Comisión Europea, consideren posibles medidas contra los países que intentan ayudar a Rusia a eludir las medidas restrictivas ya establecidas. Mientras tanto, varios parlamentos de Europa del Este ya habían hecho suya esa interpretación, declarando a Rusia patrocinador de violencia, entre ellos Polonia, los países bálticos y la República Checa. Fundamentalmente, la resolución del Parlamento Europeo no es más que una señal política, ya que en sí no tiene consecuencias jurídicas. La idea es preparar de ese modo el terreno para la confiscación de activos rusos, que en Europa solo están congelados hasta ahora. La confiscación de bienes rusos serviría para la reconstrucción de Ucrania, dice el iniciador de la resolución. El diputado Charlie Weimers, del Partido Populista de Derecha Sueco-Demócratas de Suecia, expresa, hasta que Rusia no se retire de Ucrania no será posible una paz verdadera. Es decir, a todas luces, la Unión Europea prepara todo el terreno para el robo de los activos de Rusia, que le impide luego hacerlo con otros países. Entonces, ¿Rusia debe dejar que vulneren sus derechos? Sin embargo, aunque la resolución no tendrá consecuencias políticas, es un ataque directo a una nación soberana, además de una provocación frontal. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en la descripción del video. Voz de la Patria Grande